Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿de qué manera va a afectar este decreto a los pequeños empresarios que tenéis empleados? Pues nadie sabe cómo nos va a afectar esto. Estamos en una crisis sanitaria que se va a convertir en una, yo creo, profunda crisis económica. No podemos hablar de medidas sanitarias porque yo te puedo hablar de medidas económicas o de cómo los empresarios nos vamos a ver afectados en todo esto. Lo único que nos queda es cumplir lo que nos están diciendo los expertos y el Ministerio de Sanidad. En lo que se refiere a aspectos económicos y temas de pequeños y medianas empresas, lo que sí que puedo decirte es que hasta ahora lo único que ha aprobado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el otro día, son unas medidas que a mi parecer son totalmente insuficientes. Simplemente nos ha dado que aplacemos el IVA el 20 de abril, que aplacemos las cuotas del IRPF de los trabajadores igualmente el 20 de abril y que se aplace el pago a cuenta del impuesto de sociedades. Pero yo voy a hacer una reflexión. ¿Qué pasa con todas las empresas que llevamos cerradas desde el pasado viernes facturando cero euros? Pero no solamente en el pasado viernes, sino que aquí se ha creado una alarma social y un pánico el pasado lunes, cuando a las 8 de la tarde se anuncia que a partir de dos días más tarde, es decir, el pasado miércoles, se cerraban colegios, universidades, institutos, etc. Desde ese mismo martes las empresas hemos dejado de facturar. Hemos pasado casi, casi, casi a facturar rozando el cero. Pero desde el pasado viernes estamos cerrados. Entonces, ¿qué ocurre con estas medidas que el gobierno nos ha dado a partir del 20 de abril? ¿Qué pasa el 1 de abril cuando todas las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores, tengamos que hacer frente a pagos ineludibles? Como son nóminas, como son seguros sociales y como son, por ejemplo, el pago de alquileres locales u oficinas. Porque no estamos facturando. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos? Hace poco, hace unos años, en plena crisis económica, el gobierno salvó a la banca. Pues haga lo que necesita el gobierno. Y estamos a la espera de unas medidas de otro paquete nuevo que se va a dar la semana que viene, pero que no sabemos cuál va a ser. O mejor dicho, se va a dar esta semana, pero no sabemos cuál va a ser. Se rescató a la banca. Se le dio millones y millones y millones de euros. Ahora no necesitamos los empresarios aplazamientos. Porque una de las cosas que nos han dicho es que nos van a aplazar el IVA tres meses sin intereses o seis meses con intereses. Es que estamos sin facturar. Yo quiero, Javier, que la sociedad se dé cuenta que hay miles de empresas, millones de empresas en este país, que estamos facturando cero euros, cero euros. Y con cero euros de ingresos no podemos afrontar pagos. Insisto, pagos inmediatos que tenemos el 1 de abril. Vamos a imaginar que toda esta crisis sanitaria que nos estaban hablando y este estado de alarma pase dentro de 15 días. Pero hay muchos expertos diciendo que esto no va a ser 15 días. Están hablando que la curva de infectados puede tener el punto más álgido el 15, el 20 de abril, incluso están hablando en mayo. Pero ¿qué va a pasar con todas estas empresas? Va a ser el colapso total y absoluto de la economía del país y yo creo que de Europa y del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? No que nos aplacen impuestos. De verdad tiene que haber condonación de impuestos. Por ejemplo, no se ha hablado nada en estas medidas que se hablaron el jueves pasado o que se han aprobado, no se ha hablado nada de cotizaciones en seguridad social ni de cotizaciones de autónomos. E insisto y recalco, el 1 de abril tenemos que hacer frente a nóminas, tenemos que hacer frente a seguros sociales y tenemos que hacer frente al pago de las cuotas de los autónomos. Pequeñas empresas que tenemos 5, 6, 7, 10 trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos? Y otra pregunta. ¿Hay en los presupuestos del Estado partidas destinadas a, por ejemplo, todos estos CERTES que se van a organizar o que se van a hacer esta misma semana? Todas estas preguntas, Javier, son las inquietudes que tenemos las pequeñas y medianas empresas. Paco Cecilio, empresario, muchísimas gracias por atender a Los Intocables y mucho ánimo. Pues muchas gracias a ti, Javier. Siempre a tu disposición. Hasta luego. Muy buenas noches.